Elegirán a pareja que representará a Magallanes en el Campeonato de Cueca del Adulto Mayor. La actividad, de carácter gratuito, está programada para este sábado, a partir de las 16,00 horas en el gimnasio del Colegio Contardi. En la actividad, de carácter gratuito, estarán presentes el grupo, las maulinas y el conjunto folclórico, el despertar de los ruiseñores. Este sábado, a partir de las 4 horas, en el gimnasio del Colegio Contardi, ubicado en Otomagues 498, en Punta Arenas, se efectuará el 16º Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor, Camino al Nacional de Tomé. En la oportunidad se seleccionará a la pareja que representará a la región de Magallanes en el evento, que se desarrollará entre el 29 y 30 de septiembre en la comuna de la región del Bio Bio. Es una iniciativa que les permite a los adultos mayores mantenerse activos y en contacto con la comunidad, que es nuestro principal objetivo como municipio, afirmó la jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, Elena Blackwood. En la actividad, de carácter gratuito, estarán presentes el grupo, las maulinas y el conjunto folclórico, el despertar de los ruiseñores.